Muchas gracias a RustChain por promocionar este vídeo Abajo en la descripción tenéis un sortito chavales A ver si pilláis alguna skin Y nada, seguimos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Tengo por el sonido crack Vale, dame la lanza Un segundo Uno Uff Ve que tienes tela ahí Vale, no se han dado cuenta de que estamos aquí metiéndonos Vámonos Tengo que lanzar la mano, ¿no? Perfecto Hay un río por aquí Ay, que me pueda curar, tío, no me jodas Nada, no me puedo curar ¿Por qué tengo ya tanta tela? What? ¿Qué está pasando aquí? Y tela ha complicado ¿Qué va a ello? Si me encuentro un hacker o algo Te doy al arco sin querer Es que quiero la tela, ¿sabes? Por eso te voy a matar No es porque sea, yo que sé, un tieso ahí Me guste matar tiesos Pero es que tienes tela Ese es el único problema Es que mira cuánta mierda tenía el cabrón Tienes güey, chaval Hay mucho que pueda hacerle ahora mismo Eh, sí, salió una mochila aquí What? O sea, que te ha matado un oso o algo O que sea Eh, crack Intentándolo La próxima a lo mejor te sale Welcome to Rush Más o menos a esta altura Así que juguemos y hacemos así Y ya está Y ya estaría Yo le pongo aquí mi armario Con mi cerradura Si se pone, claro No sé por qué ha dado el lagazo eso Un poco bonito Algo así Que a mí me WPA el servidor en un día también Es que eso no aguanta Los servidores donde yo entro Más de un puto día No sé por qué Tío, no sigáis intentándolo Es que no vais a poder Hacer caro tanto a mí Mira, macho está al saco Tío, es que se puede ser más crack Que este, este nota Luz delivery Thank you very much Trabajando, trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando Va a montar en el barco Ahora Dios mío tío Lo que acabo de sacar De este nota El piratilla Bueno, ¿tú dónde anda ella? Tomiendo cola ¿Cuántas? 19 Dios mío Es que he entrado y no había No estaba ni lleno No estaba ni lleno Te voy a matar Es que da igual lo que hagas Es que después vas a coger Y vas a venir con el palo A pincharme Y a lo mejor me matas y todo ¿Sabes? Como sea muy bueno Wow, eso es mocha Y ahí Que puto gilipollas Rompiendo sacos Y ahí estoy finísimo Pearlo todo Si no Solamente por partecillas Guárate esa flecha Yo pa'l lado Pero bueno O tsunamis O yo que sé Cualquier pollada de esas Cosas naturales ¿Sabes? O sirven también Me la he esquivado Dios mío Esquívame Esta crack Ya cuesta más ¿No? Corre para la caza Corre ¿Qué? Bueno, estás Todos concentrados En darle al árbol ¡Oh! Me atravese Puto al bostillo Madre mía He visto la sombrita Así como Está aquí atrás Está aquí atrás todavía Tiene el building Tío, qué putada Lo de lado Te lo han hecho La odio Pero ahora mismo No ve Hostia, bueno 150 huesos Y un arco ¡Uy! ¡Está picando fuera! ¡Apañado! ¿El tirón? ¡Dale! ¡Dale! No le he dado Joder, yo tampoco No se ha enterado No se ha enterado Quita que no veo, gordo No se ha enterado No se ha enterado No se ha enterado Tiene ballesta ¿Vola? Este está post Con los altavos a tope ¿Se habrá enterado ya? Sí ¿Mochas muertas? ¿What? El invariable Corre Pilla eso Para adelante Le he dado mochas Le he dado mochas Levientalo ¡Hay otra cima! Son cuatro Joder Uno muerto, uno muerto ¿A qué aguantamos? No te rayas Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado ¡Me ha matado alguien! Me ha matado alguien Ya estoy muerto ¡No! Con ballesta me ha matado En serio De una mocha A mí me ha dejado He hecho mierda Con la pistola a clavos Esa pistolita Está demasiado chetada Me parece a mí Aquí viven Mira Están farmeando fuera Vamos a matarlo Somos buenos ellos Con centra Lo viaje como que no lo veo Estoy así tonpanazo No son ellos Iban de rojo O sí son ellos No porque No van con ballesta Sí van con ballesta Sí, se van Vienen para acá ¡Dentro! Vale Los de fuera ya En tu lado Uno lleva a uno Tu lado, tu lado Cubriéndote, cubriéndote, loco Mochas de dentro Doble mocha muerto Uno muerto Abajo Yo estoy low Le he dado Le he dado Muerto Rematao Cogiendo ballesta Ballesta Tuvo un par dentro aquí Tírame una Tírame una No, no la tengo Pues cubre, cubre Está fuera, está fuera No se come las cosas ¿Por qué no? Le he dado Le he dado Una puerta Me han matado Me han matado Está abierto Joder, tiene revólver y todo El nota Ah, por la vida me ha matado Loco, estaba a mitad Y lanzas Joder, yo te muero Vale, vale Vamos para allá con arco Tú verás que guapo Parece que acaba de mejorar Está abierta aquella puerta Tú, está abierta una puerta Han salido ¿De dónde? Han salido de allí, de atrás Vetea, veitea Hacia esta roca Viene para acá Casi me he dado Lleva una Casi Me voy Me colo El de casco hueso sabe He dado una Que viene uno pegado Muerto Cuidado, tienes una cima Se está curando Encima el de hueso ¡Oh, me está pegando Otra vez de eso! ¿Me ha matado? ¿Me ha matado el de revólver? Ellos, pues son los primeros Que me tengo que decir Hijo puta Ya, ya, me ha matado Porque te he visto el cuerpo acá ¿Qué? ¿Cómo coño me has matado, crack? Si es que no te veía a ti A ver si dejan algo No, vea Ahora son 6 o 7 Me parece, ¿no? O es un nike random Tú, ¿qué haces desde lejos? Va al de hueso Ese sabe Ten cuidado Se sabe moverse por lo menos Le hace falta flecha Ah, Dios Hombre, hace falta números En verdad Mira, ha salido un gilipollas Creo que lo han matado, ¿eh? Venía para acá Estamos follándonos un gran D7 Y yo, a ver si salen a por nosotros En el mismo sitio Creo que es el bueno, ¿eh? Aquí las piedras Ha salido de esa casa el puto nike Si lo matamos, saldrán Si lo matamos, salen Ya tenemos las posis pilladas Vamos a dejar que farmé Que le pique más todavía Aquí ni nada Aquí ni nada Ni los arcos te van a dejar A ver, no lo notas 3, 2, 1 No ¿No? Ya He fallado como un gilipollas Se ha movido un poquito Un milímetro Ya está mejor No, se va a meter dentro Será triste No, bello Sal con tu rebote El crack ¿Toma ahora o qué? Esos se han ido a la nieve a farmear No, es que me ha pasado Ahora Le he dado No sabe curarte Si tiene tela, déjame A ver, me curo un poquito Le he dado mucha, ha muerto Me ha matado Ha salido Le he dado otra Venga, que yo aguanto Vente para acá rápido No, he fallado Le he dado ¿Qué dices? Entre todos No, hombre Dos revolveres contra mí Ya, ya lo he visto Aquí Enfrente Enfrente de aquí Al lado de aquí Le flanqueo Vamos por atrás Que no se vaya para la base Ah, están todos farmeando Y yo Están todos allí Hay uno en capiedra Viene uno para acá Viene uno para acá Si me quedo quieto no me ve Si me quedo quieto no me ve Es un noob ¡Me ha visto! ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿A mí se me ve? No sé Creo que no No, no, no No se te ve ni la cabeza Venía por mi cracks Si es que sigue farmeando El puto gilipollas Toma ahí Lleva una ¡Ah! Ha muerto No lo remate No lo remate Que si no sale Vale Bueno, sí No, no, no Da igual Voy Voy a lootearle Vamos a pusearle Poco a poco Pero voy disparando Corre antes Que vengan los de revolver Tú Le pillo la ballesta Sí, sí Píllala ahí para atrás Le da una ¡Muerto! Bala, bala, bala Tú, tú, tú Tienes muchas cosas ¡Vienen ya, vienen ya! Me está dando todo A ellos Buenísimo el gilipollas No tiene revolver El gilipollas este Me piro Le he quitado la piedra ¡Me ha matado! Voy rápido Aguanta allí, tío Ya le hemos quitado Lo bueno Es que están muertos Como te llevas bala Y el revolver Están muertos No sé, como que Ver dos personas Me da una Puto bot De mierda No corre el subnormal Venga, tú puedes Ah, casi lo remato Tío, yo quiero rematarlo Pues bueno Como veis Vamos a full Contra ese grupito Ya hemos conseguido Un revolver Ya le podemos dar Bastante por culo Nos lo vamos a investigar Con las balitas Y nos vamos a preparar Cogiendo componente Y tal Para graciarnos unos pocos Si no queréis perderos La siguiente parte Suscribiros a mi canal Activar las notificaciones Que a lo mejor Youtube os notifica Dejad un pedazo de like Y compartidlo con vuestros colegas Y nada, chavales Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego